Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy les traigo la revista de negocio, la consultoría de Natura del ciclo 6 de 2019. En esta revista vamos a encontrar más información sobre los lanzamientos que ya vimos en la revista de ciclo. Vamos a ver los principales descuentos que tenemos. Vamos a tener más información sobre la nueva línea de Ecos, Capim Limao. El lanzamiento de la crema aclaradora de cuello y manos. El lanzamiento del labial multicolor rojo y el lápiz dúo negro-rojo. Acá tenemos el gana más del ciclo. En este caso, pidiendo 80 puntos en productos cronos, vamos a ganar una base líquida Matific FPS 15, tono a elección. Y un lápiz retráctil para ojos a prueba de agua. Y además, pasando 120 puntos o más en la línea cronos, vamos a obtener un 10% de ganancia adicional en los productos cronos del pedido. En la franja de 130 puntos, vamos a tener un desodorante antitranspirante en crema de Herba 12 y un jabón cremoso para manos Herba 12. Y en la franja de 280 puntos, vamos a tener un Eau de Parfum Amo Esquenta masculino o un Eau de Parfum Amo Arrepío femenino. Y si llegamos a la franja de 500 puntos, podemos además abonar en dos cuotas y obtenemos 6 muestras de perfume de regalo y 3 revistas Natura. El pedido mínimo en este ciclo es de 110 puntos. También tenemos dos kits con puntaje extra que podemos pedir. Y tenemos un 45% de descuento en la compra del primer kit 45 más o 70 más. Y un 45% de descuento en la compra del kit acuarela Mi Rojo para Hoy. Acá vemos nuevamente el premio de la campaña cronos de este ciclo. Y tenemos una promoción especial para consultoras que premia los sectores que hayan pedido más productos cronos en promedio en los ciclos de la campaña cronos. Y además los 15 consultores de todo el país con mayores puntajes en cronos en ciclos 5 y 6 vivirán una experiencia de capacitación especial en Buenos Aires. Ahora podemos elegir las muestras de perfumería que necesitamos por 35 pesos cada una. Son muestras de 4 mililitros cada una. Antes venían en kits de a 10 muestras que no podíamos elegir. Y las que vemos acá son las que podemos pedir de las fragancias femeninas y de las fragancias masculinas. Como promo de lanzamiento, por la compra de 12 muestras obtenemos un 10% de descuento. Es decir, 12 muestras por 378 pesos. Lo cual es carísimo. Porque antes el kit de 10 muestras nos salía alrededor de 90 pesos. En esta última página vemos que nos informan que en este ciclo vamos a tener actualizaciones de precios. Y vemos el precio de los materiales de apoyo. Bueno, además tenemos las promociones de semillas por sumar gente a vender. Acá tenemos los inicios y cierres de ciclo de cada sector. Y eso es todo. Espero que les haya resultado útil el video. Si les gustó no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Chau, hasta la próxima.